El jaguar es el felino más grande de América y el tercero en el mundo. En México, esta especie se distribuye desde las selvas tropicales del sureste hasta los límites de Belice y Guatemala. Sin embargo, a pesar de ser un símbolo del patrimonio natural y cultural del país, su área de distribución se ha reducido en más de 50% y actualmente se encuentra en peligro de extinción como consecuencia de la destrucción de su hábitat, la caza furtiva y la disminución de sus presas. En entrevista, Lucero Baca León, bióloga y conservacionista, líder del proyecto Jaguars on the Mub, explica el porqué de la disminución de esta especie. El proyecto se llama Jaguars on the Mub o Jaguars on the Mub. Y bueno, consiste básicamente primero en observar los comportamientos de los jaguares y medirlos a través de acelerómetros y collares de telemetría con posicionamiento a GPS. Entonces, ¿esto cómo nos va a ayudar? Como nosotros no podemos observar directamente a los jaguares en hábitat silvestre, lo que vamos a hacer primero es en cautiverio, vamos a tratar de estructurar qué tipo de comportamientos tiene cada jaguar y cuánto se acelera. Entonces, con las mediciones de los acelerómetros, nosotros podemos entonces, en vida silvestre con jaguares silvestres, estimar o predecir qué están haciendo los jaguares. Entonces, esto después se va a traducir en tratar de disminuir el conflicto que tienen con las comunidades rurales con las que coexisten. ¿Por qué? Porque los jaguares están siendo cazados actualmente debido a que depredan ganado, ¿no? Entonces, lo que queremos medir con este proyecto, que por eso es Jaguares en Movimiento, porque vamos a medir los movimientos de los jaguares, es ver qué tanta energía necesitan o gastan los jaguares en diversas actividades, incluyendo cacería, y ver si esto tiene relación con la cacería del ganado en las comunidades rurales, a la par de trabajar con las comunidades rurales para sensibilizarlos, para ver qué percepciones tienen acerca del jaguar, si es que lo quieren cazar, si es que lo quieren conservar. Y bueno, entonces ya teniendo todas estas diferentes etapas o diferentes componentes de lo que es todo lo de la conservación del jaguar, entonces generar mejores prácticas para que los jaguares no depreden del ganado, pero ya basados en información científica. Jaguares en Movimiento se empezó a gestar ya tiene casi como un poquito más de un año. Te comentaba que yo en el 2012 hice primero este trabajo con las comunidades en Chiapas y posteriormente en el 2015 tuve la oportunidad de irme a hacer un posgrado y diploma en la Universidad de Oxford, en el Wildlife Conservation Research Unit. Entonces estando ahí estudiando este posgrado y diploma, pues yo seguí con esta idea de que yo quería tratar de elucidar cómo es el comportamiento de los jaguares, porque hay muchas cosas que conocemos de los jaguares, pero hay otras cosas que siguen sin conocerse, que no sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y una de estas es el comportamiento o las preferencias de alimento que tienen. Entonces, bueno, tengo ahí muchísimos tutores que son personas muy conocidas en el ámbito internacional y en el ámbito de conservación de carnívoros. Y entonces platicando con ellos empieza como ya a tomar forma esta parte con los acelerómetros, ¿no? Platicando con uno de mis tutores que es el doctor Claudio Sillero y otro doctor que es de la Universidad de Michigan, Robert Montgomery. Entonces, entre los tres como que empezamos ya a atar cabos, ¿no? Y decir, bueno, esta es tu pregunta, tu hipótesis, entonces, ¿cómo lo podemos resolver, no? Y cuando Robert nos da una plática acerca de todo el trabajo que él viene haciendo con los acelerómetros, porque él tiene muchos años trabajando con esta tecnología, pues a mí se me ocurre, por supuesto, ¿no? Los acelerómetros pueden ser una herramienta maravillosa que nos puede ayudar a elucidar esta pregunta que nadie la ha podido resolver, ¿no? Y nadie la ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Entonces, bueno, empezamos, nos sentamos, platicamos y fue ahí cuando se empezó a desarrollar, ¿no? Más o menos te estoy hablando del año pasado, que será mayo o junio, ¿no? Entonces, empieza como a crear ya todo esto. Regreso yo en octubre, después de ya como hacer el planteamiento de qué era lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar. Y, bueno, en enero aplico a la Universidad de Oxford, aplico ya con el protocolo de esta metodología de los acelerómetros, todo el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resolver? Apruebo en el proyecto y, bueno, en marzo resulto ya aceptada en la Universidad de Oxford, en marzo de este año. Y, bueno, a partir de ahí también empiezo como a trabajar para hacer colaboraciones, para aplicar a fondos, ¿no? Que es muy importante también porque es una tecnología muy cara. Entonces, así es como se ha ido desenvolviendo. Y la idea es comenzar ya a partir de este año, finales de año, con la primera etapa del proyecto. Jaguar es en movimiento, es auspiciado por el CONACYT y por la beca que otorga la WCS, una ONG de las más grandes del mundo que se dedica a la conservación de especies y ecosistemas. Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós. ¡Gracias!